Apenas una semana después de que las primeras imágenes que el telescopio espacial James Webb fueran mostradas al mundo, el astrónomo Rohan Naidoo dijo. Después de analizar los datos, James Webb pudo haber encontrado una galaxia que existió hace 13.500 millones de años. Conocida como Glass Z13, la galaxia se remonta a 300 millones de años después del Big Bang, unos 100 millones de años antes que cualquier cosa identificada anteriormente. Potencialmente estamos viendo la luz estelar más distante que alguien haya visto jamás. Cuanto más distantes estén los objetos de nosotros, más tardará su luz en alcanzarnos. Por lo que mirar hacia atrás en el universo distante es ver el pasado profundo. El Dr. James O'Donoghue manifestó que Webb potencialmente ha batido récords al detectar una galaxia que existió cuando el universo tenía solo 300 millones de años. La luz de Glass Z13 tardó 13.400 millones de años en alcanzarnos, pero la distancia entre nosotros ahora es de 33.000 millones de años luz debido a la expansión del universo. Aunque Glass Z13 existió en la era más temprana del universo, se desconoce su edad exacta, ya que podría haberse formado en cualquier momento dentro de los primeros 300 millones de años. Glass Z13 se detectó en los llamados datos de lanzamiento temprano del principal generador de imágenes infrarrojas del observatorio en órbita llamado NIRCAM, pero el descubrimiento no se reveló en el primer conjunto de imágenes publicado por la NASA la semana pasada. Cuando se traduce del infrarrojo al espectro visible, la galaxia aparece como una mancha roja con blanco en el centro, como parte de una imagen más amplia del cosmos distante llamada Campo Profundo. Naidoo y sus colegas, un equipo de 25 astrónomos de todo el mundo, han enviado sus hallazgos a una revista científica. Por ahora la investigación se publica en un servidor de preimpresión, por lo que viene con la advertencia de que aún no ha sido revisada por pares, pero ya ha despertado el interés de la Comunidad Mundial de Astronomía. Thomas Zurbuchen, científico jefe de la NASA, dijo. Los registros astronómicos ya se están desmoronando y hay más inestables. Sí, tiendo a aplaudir solo una vez que la ciencia da como resultado una revisión por pares clara, pero esto parece muy prometedor. Naidoo también comentó que... Que otro equipo de astrónomos, dirigido por Marco Castellano, que trabajó con los mismos datos, llegase a conclusiones similares, eso nos da confianza. Una de las grandes promesas de Webb es su capacidad para encontrar las primeras galaxias que se formaron tras el Big Bang hace 13.800 millones de años. Debido a que estos están tan lejos de la Tierra, cuando su luz nos alcanza, se ha estirado por la expansión del universo y se ha desplazado a la región infrarroja del espectro de luz que Webb está equipado para detectar con una claridad sin precedentes. Naidoo y sus colegas revisaron estos datos infrarrojos del universo distante en busca de una firma reveladora de galaxias extremadamente distantes. Referente al estudio de la galaxia Glass Z13, Naidoo añadió que... El equipo ha detectado propiedades sorprendentes, por ejemplo, la galaxia tiene la masa de mil millones de soles, lo que es potencialmente muy sorprendente, y eso es algo que realmente no entendemos, dado el poco tiempo para formarse después del Big Bang. Lanzado en diciembre pasado y en pleno funcionamiento desde la semana pasada, Webb es el telescopio espacial más poderoso jamás construido, y los astrónomos confían en que anunciará una nueva era de descubrimientos.